Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí estamos en el restaurante Noreste Grill, disfrutando de las mejores promociones que Residente Restaurant Weekend trae para ti. Y una de estas promociones va a constar después de la comida, que es un paquete infantil que incluye bebida refil, solamente por 50 pesos. Así que ven a disfrutar y súmate. ¡Gracias!